y organismos internacionales. Es urgente la necesidad de fortalecer al crédito, de buscar alternativas a la crisis de seguridad que hoy vive, a los problemas financieros que enfrentan las empresas en las que trabajan, pero sobre todo, la urgente necesidad de garantizar la seguridad social a los trabajadores de los medios de comunicación. Resolver todo lo anterior haría posible un mejor periodismo, una mejor comunicación y empoderaría al destinatario del trabajo que ustedes hacen, que es la sociedad de la cruzada. Por supuesto que no queremos pactos oscuros y vicios en la relación de los medios con el gobierno. Esto debe quedar atrás. No queremos más un escenario donde tengamos metros ricos o reporteros pobres. Yo solo quise felicitar el día de hoy, pero me quedó claro que hoy solo hay que recordar y conmemorar esta fecha. Pero sí quiero reconocerles su entereza y su perseverancia en el ejercicio de una de las profesiones más peligrosas y peor remuneradas de nuestra sociedad. Quiero firmamente que los periodistas no dejan de serlo por el simple hecho de que cierren su fuente de empleo. El periodismo, como la política, es una vocación, es una profesión, es una forma de vida. La próxima ocasión que nos reunamos para celebrar o para conmemorar esta fecha, el próximo año estaremos a 24 días de elegir al nuevo gobernador del Estado de Veracruz. Por lo que hoy, hoy les pido que resistan, hoy les pido que soporten, que no se doblen. El próximo gobernador, el que sea, no podrá ser peor que el que acabamos de tener o el que tenemos actualmente. No hay malo que estuve más de dos años ni periodista ni agresista.